Hola, ¿cómo están chicos? Una vez más te saluda a tu profesor de educación física, Franklin Chavallos, de la institución educativa particular Cala de Tendro. Bien, continuamos con nuestras clases virtuales, ya siempre tienes que recordar nuestro valor del mes, que es la identidad, ¿no? La identidad con nuestro país, ya estamos en este mes de julio, ya prácticamente ya en este mes que venían los delfines y todo eso, ¿no? Entonces, siempre recordar estos valores que siempre llevamos, ya nos presentamos los patrios, un nacional y todo lo demás, ¿ya? Entonces, el alfín es el fin y el alfín, e indicarnos sobre todo con nuestro país, ¿ya? Muy bien, ahora este, vamos a continuar con nuestras sesiones de pre-deportiva, ¿ya? Ya en los clases anteriores hemos estado haciendo lo que era el futsal, ¿verdad? Es un juego pre-deportivo, ¿ya? En estas etapas se desarrollaban ya los juegos pre-deportivos de los escolares, ¿no? Entonces, vamos a reportar en ciertas partes del juego pre-deportivo que es el futsal. Luego vamos a continuar con lo que es el gole, ¿no? Y así, poco a poco vamos a hacer los demás, este, juegos pre-deportivos que hay en los juegos escolares, ¿ya? Bien, entonces, este, recordando un poco lo que es lo que hemos hecho en la plaza pasada, hicimos lo que es, eh, conexión de balón, ¿ya? Con la planta del pie, ahora vamos a hacer con la parte interna del pie. Vamos a hacer una conexión con la parte interna del pie, también vamos a hacer con la planta del pie. Entonces, vamos a combinar todos estos tipos de, todos estos tipos de movimientos, ¿no? También, ¿no? Y también vamos a realizar el pase, ¿ya? El pase, vamos a apoyarnos con la pared. O ahora, si tienes una hermana, un primo, entonces, vamos a realizar este ejercicio que es el pase. Pase y control. Condicción, entonces, vamos a combinar todo este tipo de, 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 de movimientos, este tipo de ejercicios que, eh, Siempre, siempre lo, ese es muy necesario para el, para el, para el desarrollo, obviamente, ¿no? ¿No? El futsal, ¿ya? Muy bien, pero antes, este, siempre tenemos que, eh, continuar con nuestra activación articular, la activación, eh, activación corporal, en el aspecto articular, ¿ya? Muy bien, entonces, eh, comenzamos, ¿ya? Entre, no articular, ¿no? Vamos a estar, ya, adelante. Nosotras. Que listo, bien, esa hacia adelante. Listo. ¡Suscríbete! 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 Ahora nos superamos finalizamos escalamos bien una vez terminado también lo harás mucho más tiempo Ahora, vamos a pasar primero a la familiarización con el baño, montamos, siempre rápido, ya, rápido, ahí mismo, en el lugar nomás, ahora, de lado a lado, parte interna, lo más rápido, muy bien, y ahí, movemos, izquierda, adelante, vamos a terminar como te estaba diciendo, rápido, ya, igual que en la izquierda, listo, bien, ahora, retiremos, de este lado, por parte interna, ya, por parte interna, el pie de espacio, ya, lo voy a hacer saquear, esto nos va a ayudar al dominio del balón, listo, muy bien, este ejercicio lo vas a utilizar 5 veces, ya, para que se acostumbres, alimenten, a la condición, de la izquierda, de la parte interna, bien, ahora, vamos a continuar, para hacer la condición, pierna derecha, giro, igual, parte interna, listo, ahora, izquierda, tiro, ahora, voy a comenzar, voy a hacer lo que se, para la derecha, para la izquierda, sigo, sigo, para la derecha, izquierda, muy bien, entonces con este ejercicio de calentamiento ya estamos terminando, ahora lo que vamos a hacer el camarote derecho, vamos a hacer el pase, ya, vamos a hacer toda la botellita, vamos a ponerlo acá, ya, y vamos a hacer el pase, primero derecha, ya, la pared, pierna, ya, parte interna, esta es la parte interna del pie, ya, parte interna, empeine y externa, ya, parte interna, cuatro veces, en cada pierna, vamos a hacer veinte veces, ya, una vez que voy a terminar las veinte veces, la parte derecha, con el pie derecho, ahora con la izquierda, veinte veces, ya, sigo, continuamente, si bien, si no puedo, para el balón, y, por mí, controlo, por eso controla el balón, y, hago que es muy fácil, muy fácil, ya, ya, si no, también lo hago más rápido, me corté, tiene el dominio, y, bien, igual, tengo que terminar treinta veces, ya, ahora, lo que voy a hacer es parte, control, paso, control, me doy la vuelta, otra vez, doy la vuelta, y, paso, controlo, me doy la vuelta, y, paso, controlo, me doy la vuelta, y, paso, otra vez, lo voy a hacer, lo voy a hacer fácil, una vez más, lo voy a hacer y listo, ¿cuántas veces vas a hacer? 20 veces, 20 veces tienes que hacer, para que así tienes que acostumbrarte con el barrio, ¿listo? bien, entonces llegamos a la parte final y con estas veces terminamos ya en esta sesión del día de hoy, espero que te haya gustado y también espero que lo practiques, envíame tus evidencias, todo por whatsapp, por jóvenes, por whatsapp, ya me habían enviado, algunos ya siguen enviando por plato, lo que no debe, todo es por whatsapp, ¿listo? ejecuta estos ejercicios con ropa deportiva, ya, muchos lo están haciendo de repente también con jean y todo, no es lo adecuado, ropa deportiva es lo más adecuado, ¿de acuerdo? o también el gusto del colegio, ¿no? no hay problema, ¿listo? entonces este, te recuerdo también practicar este valor que es la identidad, ya sabes, es nuestro aniversario de nuestro país, ¿ya? lindo Perú, bueno, entonces conmigo será hasta una nueva oportunidad, cuídate, chao.